es real ah llegó el boss llegó el boss para que sepa hola papacito como está todo? bacano es real mi hermano hay unos que se ríen de la vuelta y no están haciendo dinero usted sabe mi hermano siempre en la movida dinero mujeres y buena vida ah florida on the ground yo pa que sepa pa que sepa estoy en mi ciudad con los danza se me nota que yo tengo la plaza las mujeres quieren que me las traiga negro aquí nadie nos para estamos dando flama son muchos kilos mira esa balanza somos florida on the ground aquí la chusma avanza estoy en mi ciudad con los danza se me nota que yo tengo la plaza las mujeres quieren que me las traiga negro aquí nadie nos para estamos dando flama son muchos kilos mira esa balanza somos florida on the ground aquí la chusma avanza yo sí que me moví el dinero invertí tú no eres nadie que te pasa hablando de mí tú eres un guanavi somos de la calle de las 10 las mujeres me aman a mí y están ricas en su flow de car diví yo les pongo nombre la mía se llama chiqui es que es una bitch ey estoy en mi ciudad con los danza se me nota que yo tengo la plaza las mujeres quieren que me las traiga las mujeres quieren que me las traiga negro aquí nadie nos para los danza se me nota que yo tengo la plaza las mujeres quieren que me las traiga negro aquí nadie nos para y estamos dando flama son muchos kilos mira esa balanza somos florida on the ground aquí la chusma avanza chau l